En este 2021, el éxodo hacia los Estados Unidos aumentó por la crisis económica y la pandemia. El sociólogo Miguel España manifestó que las personas que deciden emigrar hacia otros países sufren tres tipos de riesgo. En este año, entre enero y mayo, más o menos en la frontera de Estados Unidos, en el caso específicamente de los flujos hacia Estados Unidos, se habían detenido entre 400 y 500 nicaragüenses en la frontera. Pero en el caso de mayo y junio ya se había elevado a 4.400 nicaragüenses. Y de mayo, para esta fecha, más o menos se han ido alrededor de 13.000, 15.000 personas más. Personas que emigran dejan atrás familias, por ejemplo, si son padres, madres de familia, dejan a los hijos. Y por lo general esto tiene un impacto, digamos, negativo. Pero también en países, digamos, receptores, tenemos, por ejemplo, los Estados Unidos acaban de decir, nuestras fronteras están totalmente cerradas. O sea, y hemos visto nosotros que muchas veces hasta con crueldad se trata a los migrantes. Digamos, la policía fronteriza a veces trata con mucha crueldad e inhumanidad. España dijo que otro de los riesgos es el tránsito. También tenemos el tema de la xenofobia. Hemos visto, por ejemplo, en Chile, ¿no? El caso de cómo la... No los chilenos, sino ciertos grupos de personas chilenas con alto grado de xenofobia le han quemado las cosas a los migrantes, lo han violentado y le han, digamos, golpeado también. Y eso pasa mucho en países también que hemos visto en Costa Rica, cómo sufren de xenofobia muchos nicaragüenses. Y bueno, y eso es un peligro, pero también en Estados Unidos que ya ni digamos también la xenofobia. Entonces veo que es más drástico el tercer momento de riesgo que es en el tránsito. En el tránsito, el tema del secuestro. Hemos visto cómo nicaragüenses han sido secuestrados y han sido exigidos a la familia el pago de entre 5 mil y 10 mil dólares para poderlos liberar con la amenaza de que pueden ser asesinados. O sea, secuestrados para exigir extorsión de dinero. También la trata de blancas, vemos cómo muchos traficantes de personas secuestran a mujeres, a niños en el camino para después ir a un mercado negro, oscuro, de maldad, donde son maltratados los niños. Noticias 12, Darlen Tellez.